Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por lo último de Jules Koundé. El Barça para conseguir el fichaje tuvo que batallar una vez más con el Chelsea, equipo con el que el Sevilla había alcanzado un acuerdo durante la semana pasada, según han reconocido desde el propio club hispalense. Los ingleses habían puesto sobre la mesa una oferta de 55 millones de libras para su traspaso, a pagarse en tres plazos. A última hora les entraron dudas y abandonaron la carrera a la que se sumó el cuadro catalán durante principios de esta semana. Así lo ha desvelado el director deportivo del Sevilla, Monchi, en declaraciones a los medios oficiales del club. Ha reconocido que el acuerdo con el Chelsea y Koundé sí existió. En el inicio del mercado había más pretendientes que los que ha habido al final, lo que se han quedado, sobre todo el Chelsea, que en el último mes nos ha tenido preocupados. El pasado jueves llegamos a un acuerdo verbal con el Chelsea y también con el jugador. No obstante, los del Stamford Bridge detuvieron las operaciones poco después. En el último instante, unas dudas del Chelsea hicieron que se parase todo en el fin de semana y, por primera vez, que nos contactan desde Barcelona el pasado lunes. No antes, nos hicieron una oferta inferior a lo que pretendíamos. Y después llegaron a una cantidad importante, siendo la venta más importante de la historia del club. No solo por la cantidad, sino por el tiempo. Monchi ha explicado que para el Sevilla era vital vender a Koundé este año y que la cantidad por el que ha salido, 50 millones de euros, era la más justa. Teníamos la espada de Damocles de que le quedaban dos años a Koundé y el próximo estábamos muertos. Hemos sido capaces de conseguir unas cifras importantes sin pagar intermediarios ni comisiones, apuntó. Añadiendo que ha sido una oferta muy buena. El mercado dictamina el valor del jugador. Las ofertas de los tres años han sido en torno siempre a una cantidad, 50 millones. El director deportivo entiende que ha sido la decisión más sensata y que están satisfechos con la venta. Desvelando que el Chelsea quiso interferir cuando ya estaban negociando con el Barça, pero que la oferta de los culés era superior. Hemos vendido con la mejor oferta posible y al club que más ha apostado. Estoy satisfecho. Hemos hecho lo que teníamos que hacer defendiendo los intereses del Sevilla. Es verdad que al final el Chelsea se ha querido volver, pero la oferta del Barcelona era mejor que la del Chelsea. La mejor oferta que hemos recibido ha sido la del Barcelona. Por tanto, así ha sido la parte final de esas negociaciones entre Sevilla y FC Barcelona por Koundé. Vamos a hablar ahora, en este caso, de un jugador del Barcelona que irá inesperado en el futuro de Selginho Best. El Barça está contemplando un mercado de entrada muy ambicioso, esperando cerrar las incorporaciones de César Astiricueta y Marcos Alonso para los laterales. No obstante, los catalanes deben dar salida a varios jugadores para rebajar la masa salarial y no tener problemas en las inscripciones de los fichajes. Ahora, tal y como apunta ESPN, ante la dificultad de la salida de Frenkie de Jong y a la espera de las conversaciones preliminares con la Juventus por Memphis Depay, el Barça vuelve a poner a Serginho Des en la rampa de salida. El lateral americano vinculado hasta 2025 es el elegido para recabar ingresos. En ese sentido, el Barça escuchará ofertas por el ex de Laia, llegado a la ciudad condal en 2020 a cambio de 20 millones de euros. En las últimas semanas, el nombre de DES era vinculado al Sevilla, pero un intento para rebajar el precio del Juskundé. No obstante, el jugador parece reacio a salir del Barça, queriendo demostrar a Xavi que tiene nivel suficiente para su proyecto. Por tanto, el Barcelona que reactiva la venta del holandés.